Bienvenidos al programa institucional de la gobernación de Nariño, Mi Nariño se ve. Les contaremos el resumen de las acciones más importantes realizadas por la administración departamental en pro de un Nariño más competitivo, sostenible, incluyente, seguro y conectado. Hoy, desde la Casa de la Cultura queremos empezar contándoles que con una inversión histórica, de más de 24 mil millones de pesos, la gobernación de Nariño busca apoyar al sector agrario afectado por las lluvias. Lamentablemente, durante estos primeros meses del año, la ola invernal causó afectaciones que hoy por hoy se contabilizan en una afectación total en más de 3.100 unidades productivas. Estas afectaciones las reportan los municipios, nosotros aquí consolidamos y enviamos al Ministerio de Agricultura. Las cadenas más afectadas, sin lugar a duda, tienen que ver con la cadena de producción de caña panelera en los municipios de Ancuya, Samaniego, Consacá, Sandoná. Pero también hemos tenido afectaciones en producción de leche, en el caso de Huachucal, Córdoba, Pupiales, en donde también han afectado otras cadenas productivas como las hortalizas. Lo que hemos venido haciendo es tratar de brindar una ayuda en el corto y mediano plazo, sobre todo entregando fertilizantes, concentrados, en un acuerdo a veces con el Ministerio de Agricultura y si no desde acá de la Gobernación. Tenemos en este momento estructurado un proyecto por valor de 500 millones de pesos, en donde aspiramos a atender a cerca de 700 productores que han sido afectados durante estos meses. La voluntad del señor Gobernador con el sector agropecuario ha sido total, a pesar de las dificultades presupuestales. En este primer semestre se han aprobado proyectos que superan los 24 mil millones de pesos, entre esos bienes públicos para fortalecer la comercialización y el mercadeo, disminuir la intermediación. Se fortalecerán proyectos como la construcción de plazas de mercado en los municipios de Contadero, Pupiales, Guaitarilla, El Tambo, que son proyectos que van a tener un impacto subregional en las cadenas de comercialización. Asimismo, un proyecto enfocado hacia el control fitosanitario, en la producción de coco en la costa pacífica. Son 700 unidades productivas que se hará la intervención. Proyectos también enfocados a fortalecer nuestro sector exportador. Un proyecto que cuesta 2.500 millones para el fortalecimiento de la producción de limón Tahití en el Patía. Estamos apoyando toda esta iniciativa. Y pues yo creo que estas inversiones que se hacen durante este semestre son históricas para el sector agropecuario. Y esta es una noticia que nos alegra mucho contarles, y es que nuestro gobernador, John Rojas, hizo entrega de 266 kits de laboratorio para mejorar las condiciones de acueductos rurales en 17 municipios de nuestro departamento. Bueno, hemos venido haciendo un trabajo muy importante con Empopasto, miembro de la Junta Directiva y además también Empopasto como ejecutor de recursos de la regalía. Hoy estamos entregando un gran proyecto que estaba quedado desde hace mucho tiempo y que llegamos con todo el empeño para colocarlo en funcionamiento. 266 kits para mirar la calidad de agua en el sector rural. 17 municipios beneficiarios y seguiremos trabajando de la mano de Empopasto. Para invertirle a Pasto también, invertirle a nuestro departamento. Y una obligación que se tiene de carácter constitucional de garantizar agua potable y especialmente al campo. Por eso, con estos equipos de laboratorio, de manera portátil, llegaremos al campo para mirar en qué condiciones se está prestando el agua y mejorarla. Ese es nuestro reto. Bien, mi Nariño, la vida y la salud es lo nuestro. Es por eso que invitamos a toda la comunidad a completar su esquema de vacunación y los refuerzos contra el COVID-19. Tenemos que el tema de COVID, de la pandemia como actual, se ha disminuido el número de casos por COVID en la medida que aumenta la vacunación. Hemos tenido de manera directamente proporcional todas las disminuciones en contagios de COVID positivos, también de muertes. Hemos visto cómo hemos tenido un periodo significativo con cero muertes por COVID-19. Y hoy hay que seguir avanzando en cumplir ese límite que ha puesto el Gobierno Nacional de sobrepasar el 40% para poder ya dejar de hacer tapabocas en espacios privados. Disponibles las vacunas en el territorio nacional, en el departamento de Nariño, en los 64 municipios. El Instituto hace de manera constante un seguimiento, mesas de coordinación municipal en cada territorio para revisar el avance de la vacunación y recomendar estrategias. Pero aquí finalmente la clave es la ciudadanía. El personal de salud es experto, no solamente desde la pandemia, sino antes ya tenía un equipo vacunador muy capacitado, muy comprometidos en los 64 municipios, con transporte, sin transporte, a caballo, a pie, llevan las dosis de vacunación. El llamado a toda la ciudadanía acuda a los puestos de vacunación para que complete sus esquemas y los esquemas de refuerzo. En Pasto se realizó el prelanzamiento de la Feria Binacional Expo Fronteras, que tiene como objetivo impulsar la reactivación económica de Nariño a través de sus potenciales comerciales y turísticos. La feria se va a llevar a cabo en el Centro Comercial Duty Free, en el Puente Rumichaca, Puente Internacional Rumichaca. Es así como nosotros buscamos con ello articular Ecuador, articular a nuestros hermanos ecuatorianos, para que ellos también sientan que podemos hacer esos intercambios de servicios y de artículos que se requieren. Tiene seis componentes, pero dentro de ello también tiene un componente cultural y artístico para que la gente se sienta atraída. Esta feria, la diferencia es que tiene una la reactivación económica, otra la unificación, no vamos a entrar en competencia. Va a tener la garantía a la persona que va a entrar dentro de la feria, además de llevarse un inmueble muy bien diseñado, de tener ya la vinculación directa con un proveedor, con un empresario ecuatoriano. Se hace un estudio, un análisis, no entramos a competir como en un mercado, entramos a realizar equipo y vinculaciones que garanticen nuestros entrelazos económicos y culturales. Está abierta la convocatoria para que los empresarios entren en la jugada, como decimos, a nivel económico. Lo que se sugiere es que va a haber un desarrollo económico muy grande, a nivel binacional, eso ya está muy bien proyectado. Están aquí también mirando y tomando la ficha los diferentes ministerios del interior y el exterior y económicos del país y creemos que va a tener un buen desarrollo. La idea es que vayamos todos a esta feria, a la primera feria binacional, Expoferias, que será realizada en el puente internacional Rumichaca, en Dutifria. Entonces, todos a participar de esta grandiosa feria, un evento súper especial e importante, sobre todo para todas las personas y asociaciones que van a ser partícipes de este gran evento. Entre ellas, las invitadas especiales son las artesanas de Nariño de muchos municipios y como gestoras de paz, como gestoras de todo lo que necesitamos acá en el departamento. Un cordial saludo a todas las personas para que ese día estemos allá participando, aportemos un poquito a esta economía de estas mujeres, de verdad que lo necesitamos y esta feria de verdad que va a ser un evento internacional muy importante para el territorio nariño. Y estas son otras noticias de interés general para toda la comunidad de mi Nariño. Con recursos propios de la gobernación de Nariño, se logró el mejoramiento de la institución educativa San Isidro en el municipio de Ospina, destacándose por el aprovechamiento óptimo de estos recursos. Se puede con poco hacer mucho. En esta institución educativa se ha hecho un mejoramiento de los techos, de más de tres aulas, del restaurante escolar y en una sede adscrita a la institución educativa de las baterías sanitarias. Vemos con muy buenos ojos desde la administración departamental que nuestros rectores están cumpliendo con este giro importante. En este caso, de más de 70 millones de pesos que hemos girado y vemos que la participación de los recursos de la nación, recursos del departamento y recursos de los municipios pueden ser muy bien utilizados cuando hay una instrucción directa y cuando se mira que nuestros rectores con sus consejos directivos de cada institución educativa están cumpliendo. En San Isidro, la sede secundaria estaba un poco deteriorada por el techo y nuestros niños tienen que usar el mejor acondicionamiento para recibir sus clases. Es la primera vez que un secretario de Educación nos visita. Afortunadamente, él ha tenido a bien acompañarnos con su equipo de funcionarios para hacer entrega de esta magnífica obra del cambio total del techo para las seis aulas de la sede número 2 donde funcionan los grados de preescolar a quinto de nuestra querida institución. Nuestros estudiantes, principalmente nuestros niños y nuestras niñas ya se sienten mucho más cómodos, mucho más alegres, vienen con más ánimos a nuestra escuelita a recibir sus clases y afortunadamente no defraudamos al secretario de Educación cuando nos entregó los recursos y nos pidió el favor de que los invirtiéramos lo más pronto posible y de la mejor manera. Nos contamos que la Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, apoya los procesos de restauración y conservación del Recurso Hídrico del Resguardo Indígena en Ricaurte. Nos encontramos hoy en el municipio de Ricaurte, en el resguardo integrado La Milagrosa, en donde en conjunto con Suyusama, la Gobernación de Nariño está apoyando un proyecto en restauración relacionado con la conservación de las fuentes hídricas. En esa actividad hicimos seguimiento y recorrido a diferentes cabildos que hacen parte del proyecto, en donde hicimos verificación de actividades relacionadas con construcción de viveros, también la instalación de unas estufas ecoeficientes que hacen parte del proyecto, lo relacionado con capacitaciones a niños y jóvenes relacionado con escuelas vivas. En la escuela ya me enseñaron a cuidar las quebradas, el agua, sembrar árboles. Estamos avanzando en este proyecto, hablando sobre la conservación del área. Estos proyectos tienen unos componentes, unas fases, digamos, que hemos avanzado y vamos desarrollando poco a poco. Las estufas son para ahorrar, digamos, la leña. También hemos venido trabajando en la parte de conservación de bosque. Tenemos unos bosques que son los bosques leñeros y otras áreas como conservación del área, para no deforestar, digamos, el monte. Y lo otro es también para conservar, digamos, las fuentes de agua, porque eso es necesario en esta comunidad y en todo. Vamos a realizar un vivero de diversidad comunitario, un vivero donde vamos a trabajar todo lo que es el proceso de escuela viva con la comunidad participante o con los beneficiarios, con el fin de que ellos se apropien de todos estos conocimientos y poderle dar continuidad a este proyecto. En este caso podemos ver unas camas o germinadores, podemos ver otros sitios donde vamos a poner las planticas ya en bolsas para crecimiento y desarrollo y adaptación. Claro está que nosotros en este proyecto estamos utilizando todo lo que es semilla nativa. Todo va a ser semillas que consigamos acá en la zona. Estamos haciendo seguimiento al componente de georreferenciación de los lotes donde vamos a establecer la restauración activa y pasiva, el componente de las estufas ecoeficientes, tratando de demostrar la eficiencia de esta tecnología. Hemos finalizado nuestro programa institucional de la gobernación de Nariño, Mi Nariño se ve. Antes de despedirme quiero recordarles a todos los artistas, cultores y gestores nariñenses a que participen en la convocatoria Única Cultura Viva 2022. Para mayor información pueden visitar el enlace culturaviva.narino.gov.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!